Esa noche de madrugada, a las 2 de la mañana, los sacaron y se los llevaron y ellos estaban cuidando, porque supuestamente estábamos confiando con la palabra de ellos y el convenio que ellos estaban haciendo con nosotros. Pero todo el tiempo no fueron cumpliendo, pues cada vez venían a la represaria, era peor cuando no era la guardia, eran con policía, era de toda la corporación, todo, todo, todo. Lo último que hicieron fue con la del FAE y ahora nos han ido, como se dice, mandando que no, que nos van a caer. Supuestamente una brigada, que de brigada no tiene nada porque es para arremeter el pueblo. Y entonces han ido en esa parte, pero gracias, nosotros hemos estado acá, cada vez que nos dicen, no, que esta noche, mañana van a instalarle personas en la finca, nos acudimos, todo el llamado, empezamos a llamar a todos los compañeros que nos estaban dando el respaldo como tal y nos abocamos al llamado, pero no ha sido fácil, pero la lucha, como yo le digo a muchos, esto es de resistencia, compañeros, esto primeramente es resistencia y constancia y querer, porque si todos nos unimos, lo podemos lograr. Gracias. Gracias.